Si me preguntan al ritmo que yo bailo, yo les contesto latinoamericano, chacucha, viene de la reosa chacucha. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo ahí, huerca? ¡Ay, ma! ¿Dónde está? ¡Ay, dónde está! ¿Pero qué quieres? Cierra la puerta. Se te va a congelar el cerebro, ¿eh? ¡Mi gacito! ¿Quién se lo comió? ¡Ay, pues quién más se lo va a tragar! Ya sabes que yo no puedo comer eso. Yo estoy a dieta. Para la boda. ¡Ah! ¿A poco te vas a casar con tu amigo el viejito, ma? ¡La de tu tía, huerca! ¿Cuál tía? ¡Eusebia! Pero si ella tiene como 50. Sí, es lo que le digo. Y luego con un huerquillo de 30. Pero bueno, lo más seguro es que la quiera por su dinero. Porque bonita no es. ¡Ay, ma! ¡Chismosia! ¡Shh! No soy chismosa. Soy comunicativa. Aparte está bien para que dejes ser la solterona de la familia. Ya sabes que ella pobrecita. Ya ves que tiene sus patitas todas llenas de estrías y aparte le apesta la boca. Pero yo lo digo todo sin ser envidiosa, ¿eh? ¡Ay! Lo bueno es que la quieres mucho. Porque si no, imagínate. Pero hay que aceptar la realidad. Bonita y de buen cuerpo no es. ¡Ay, ma! ¡Ya déjala! Aparte tú también vas para los 50 y nada que te casas, ¿eh? A ver, ¿qué dijiste? Aparte a mí no me gusta cualquier pelagartucho de esquina. A mí me gusta la gente con dinero, con diluyo. Y sí traigo dos que tres atrás de mí. Pero, piojos. Mira, síguele. Pero bueno, cada quien. ¡Ah, ma! Otra vez se fue el internet y no he terminado la partida. ¡Ay, la partida! La partida es la que te voy a dar en los icotes, ¿eh? Si no te pones a lavar tus calzazotes. Ya te dije. Ma, ¿te acuerdas cuando también yo te encontré ahí unos calzones? Que también traían una rayilla de canela. ¿Rrayilla de canela? ¿Todo el kilo, Juan? ¿Te acuerdas cuando agarré fojita y te hice así, Lucas? ¡Ay, sí! ¡Qué asco, eh! Y todavía me la debes, ya te dije. Mira, sígale. Y los voy a dejar ahí en la esquina hincados con dos fichas en las rodillas y libros en las manos. Ya les dije. ¡Ay, no, Manu! Por eso digo que ya nos vamos a poner a limpiar. ¡Ay, ma! ¡Pegona! ¡Ay, Lucas, limpia bien allá abajo! ¡Ay, mira, mira! Eso te toca a ti. ¡Trenzuda! Ya deja de decirme, trenzuda, ¿eh? Otro ojo. Sígame diciendo así, te voy a dar un escobazo, ¿eh? Pues a mí me duele. ¡Ni me duele! ¡Ni me duele! ¡Ay, estos fichos cuercos otra vez! ¡Ay, pero cuando mi mamá te da los patadones voladores! Ahí está Yuri Yuri, ¿verdad? A ver, se están peleando. ¡Hachis! ¡No, ma! Bueno, ma les vale. Voy a lavar esta ropa. Y cuando regrese ya tienen que estar todo limpiado, trapeado, la cena hecha y prepárense para el masaje. ¡Ay, ma! ¿Cuál masaje? ¡Ay, cuál masaje! Pues el que me van a dar de las patas, ¿eh? Yo también necesito relajarme. Trabajé mucho hoy. ¡Ay! Y todo por tu culpa. Trenzudota. ¡Ay, mira, mira! Si ya me acordé que te comiste mi gancito, ¿eh? ¡Ay, mira, mira cuál! Si tú te comiste el tuyo ayer. ¿No te acuerdas? ¡Ay! Sí, pero tú debes de darme más porque soy tu hermana menor. ¡Ay, está loca! Pues está. ¡Ay, ya deja de estar peleando! ¡Ay! Bueno, te equipa y habla, cuquese ya para acá, pues qué. ¡Hola, huarquechón! Solo para comentarme, Echon, que estaba aburrida, Echon, en mi casa, Echon. Y pues decidí venirnos a visitar, Echon. ¡Ay, no podemos, Lupe! Mi mami nos puso a limpiar. ¡Ay, fue demasiado tarde, Echon, huarquechón! Tenía como cinco horas aquí encerrada en el baño, Echon. ¡Ay, por cierto, tu mamá qué fastidio, Echon! Me dan ganas de meterle un patadón, Echon. ¡Ay, ya, Lupe! No le digas cosas a mi mami, ¿eh? Aparte, ¿cómo entraste? ¡Ay, muy fácil, Echon! Me quedé allá por Echon. Y dije, en algún momento tiene que salir doña Pelechon. Entonces salió la mañana y me metí. ¡Eh! ¿A poco te quedaste afuera a dormir? Pues claro. Y me quedé platicando con dos, tres vagabundes, Echon, de allá afuera. Y... ¡Uy! Y aquí siempre huele a pura cacé, Echon. Sí, huele a algo muy potente. ¡Ay, sí! De seguro es la Kuki Berta. Que sabes que ella siempre le apuestan las axilas. Mira, mira. ¡Eh! Y si es el monstruo del baño. Que huele feo y viene por nosotros. ¡Uy! A estos nunca se les quitó la taradechon. Ten cuidado, Lupe. ¡Ay! ¡Ay, ya, huelga, Echon! ¡No soy ridícula, Echon! ¡El latitud, Echon! Solo que no ha dormido nada. ¿Qué? Alguien tenía que cuidarme ayer. ¡Tita! ¿Estás bien? Sí, primos. ¡Ay! ¡Ay, que huele medio agrio! Parece luchador. ¡Ay, quítate eso! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Eh! Son los calzoncitos de mi mami. ¡Ay, calzoncitos! ¡Alfonso! ¡Ote, mira! También yo le mando. ¡Oh, sí, primos! Miren, y tiene un poco de chocolate. ¡Ay, no, tita! ¡Es un chocolate que has que hecho! ¡Ay, guáquela! ¡Ay, te va, Guki! ¡Ay, Lucas! Sí. ¡Ay, no veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua! ¡Ay, ayúdame Dios mío! ¡Y mis calzones! ¡Ay, qué ole, Chon! ¡Todo insoportable, Chon! ¡Apura con la rancia! ¡Ay, ya, Lupe! ¡Hay que respetar a mi mami! ¡Ay, ¿a poco ustedes nunca han embarrado los calzones? Yo no, pero la Lupe sí. Con eso que siempre trae pañal. ¡Sí! ¡Ay, cuál pañal, Chon! ¡Si es calzoncito entrenador! ¡Ay, aparte yo me quiero esbir a Arte, Chon! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya déjalo, Lupe! ¿Y ahora por qué tanto escándalo por allá? A ver. A ver, ¿y ustedes qué están haciendo aquí o qué? ¡Ay, ya cayó la armostra, Chon! ¡Ay, mami! Es que ya solamente vinieron a visitarnos. Pero ahorita ya se van. ¿A que sí? ¡Ay, sí, señora pestazona! ¿Qué dijiste? ¡Ay, nada! ¡Que señora hermosa, Nechon! ¡Preses, Chon! Bueno, mal les vale, ¿eh? Porque no quiero huarquillos aquí en la casa. ¿Y esta? ¿Por qué está desmayada? ¡Ay, pues por qué onda! ¿Qué más? ¡Ey! ¿Y tú por qué estás ahí toda desmayada? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, tía! Perdón, perdón. Yo no quería robarle sus calzones cagados. Bueno, pues mal les vale, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que mis calzones cagados? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí están sus calzones, Chon! ¡Mire! ¡Cagadechon, apestosechon, flamedechon! ¡Entre más grandota, más cochinechon! ¡Estás perropecibida y loca! Mira, de seguro se ha de haber manchado con algo. Mira, a Aurelio se le quita. ¡Ay, ya! No sea mentirosechon. Que si fuera así no le era tan agrio. Pues está. ¡Ay, bueno, ya! ¿Y a ustedes qué les importa o qué? ¡Órale! ¡Lárquense de aquí! Antes de que les meto un bofetado a un volador. ¡Rápido! ¡Uy! Aparte de pegona cagona. Mira, síguele. Y ustedes tienen un mes castigados. Ya les dije. Seguramente yo voy a andar zurrando los calzones. Pues estos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!